Bueno, buenas tardes Oscar. Queremos agradecerle a su estancia aquí, a su estancia de esta entrevista, porque no hemos tenido entrevista a nadie. ¿Cómo...? Eh, eh. Ok, ok. De acuerdo. Nosotros estamos contentos de estar aquí esta tarde. Y bueno, fue un poco difícil que estuviéramos esta tarde, pero bueno, al final estuvimos. Sí. Y ¿podría contarnos qué fue lo que le ocurrió a su batería? Ah, lesionado. Bueno, la historia de la batería es una larga historia. Tuvimos algunos problemas en el aeropuerto. Llegamos a tiempo, pero bueno, se torció un tobillo cuando cayó por las escaleras del aeropuerto. Fue un caso fallido, pero bueno, intentamos, intentamos... Para la semana siguiente. Sí. Sí, fue así la historia, sí. ¿Algo más? Algo más. Y... ¿Con qué canción van a empezar el concierto de esta tarde? ¿Tocarán temas viejos o...? Me... Perdona. Perdóname, perdona. Me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me hago tantas ríos? ¿Qué? ¿El canal hay cada cuestión? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, también. ¿Ya, ya? Sí, sí. Ok. Sí. Eh... Estoy... Sí, estoy hasta los cojones. Sí. Sí. Ajá. 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 Vale. Pero... La pregunta es... 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 Si la música está realmente... Ah... Está realmente... Es algo que no podemos... Una cosa en la vida que podemos añadir a las puertas cerradas de este misterio. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el bolsillo que guardo en el monedero? Al final, vale. Es una pregunta al público, pero el otro. Ah, ok, ok, ok. Perdón, perdón. Sí. Sí, acuerdo. Estoy en casa de Berbatín. Bueno, acabo de ser. Acabo de ser. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué bueno.